Hola, hola mis levitas, buenos días, buenos días, miren que quiero enseñarles unas florcitas que están por aquí, miren Miren que qué clase de flores son esas, miren esas que observan por ese lado, miren que qué bonitas están Ay, qué bonitas están las flores Ay, espérame que esto no me enfoca, ahí está Miren que qué bonitas están esas florcitas, qué clase de flores son esas Qué bonitas están, miren esas larguitas, ve, qué bonitas están Oh, están bien bonitas Ah, qué bonitas están, miren, ve, qué clase de flores son esas, ¿alguien sabe? Estas sí las he visto, estas que miran por este lado, miren estas sí las he observado Las he visto, pero las que les estoy enseñando por aquel lado, no, miren esas Qué clase de flores son esas, miren que qué bonitas están Son bien grandes y largas, ¿cómo se llaman esas flores? Alguien que sepa que me diga cómo se llaman esas flores Están bien bonitas, miren, y por este lado hay bastantes florcitas Miren que tienen bien bonito este jardín, miren por este lado También hay de estas, sábila, de estas, miren qué bonitas están Ey, qué bonitas están, pero me gustan más aquellas de las que miran por aquel lado Miren qué bonitas están, hay también de estas Y de esas amarillas también, miren Sí, qué bonitas están Sí, qué bonitas, de estas no había visto tampoco Miren de esas que observan por este lado, miren, no las había visto tampoco Y hay en ese color amarillo también, miren qué bonitas están estas flores Y están las rosaditas, miren Y las que están por el otro lado, que están bien bonitas, esas, a mí me gustan esas, ¿ves? Qué bonitas están, miren, estas rojitas Allá las otras también, miren, color naranja Qué bonitas están Qué bonito tienen aquí, miren, con estas florcitas, no las había visto Bueno, sí las había visto de lejos, ¿verdad? Pero miren qué bonitas están todas, ¿ves? Qué bonitas me gustan Así que miren, quería enseñarles más esas que están de ese lado Que qué bonitas están, mis lobitos, miren Así que ya les enseñé, miren, las bonitas flores Si alguien sabe cómo se llaman ahí, que me dejen en los comentarios Cómo se llama esa flor que están viendo ahí Miren esa grandota, está bien bonita Qué bonita, bueno, que más abajo les voy a enseñar otro palito Qué bonita está también, unas florcitas bien bonitas Así es que continúen viendo Aquí les dejo el video, miren, de las bonitas flores Qué chivo está aquí, ¿ves? Con este jardincito que tienen por este lado Qué bonito está Así es que sigan viendo, les voy a enseñar las otras, ¿ok? ¡Gracias!